Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Bloodflowers. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos mil me gusta para Dilbar. Dylan va a Varane. Cuando Gul no puede encontrar a Dylan, habla con Frat. Frat se ve obligado a explicar lo sucedido. Cuando la familia se da cuenta de que Dylan no está en casa, se enojan mucho con Frat. Cian le pregunta a Frat por qué dejaste que mi hermano fuera solo a la mansión. Comenzó una tensa espera para la familia. Llaman a Dylan. Sin embargo, Dylan dejó su teléfono en casa. Ya no será fácil esperar. Varane dice que tienes que irte. Pero este es Dylan. Ella rechaza a Varane y dice que no irá a ninguna parte. O vamos juntos. O dice que tampoco irá. Varane dice que Zebahir vendrá. Dylan, si vamos a morir, muramos juntos. No iré a ninguna parte sin ti. Salen juntos de la cabaña. Sin embargo, se da cuenta de que le han bajado los neumáticos al coche de Zebahir. Dice que no tenemos tiempo, que no puedes quedarte aquí. Zebahir ve a Varane y Dylan. Entonces dice que tenemos un invitado. Varane dice que ya no hay tiempo. Y añade, no me sueltes la mano. Varane le da su arma a Dylan. Le pide que se proteja. Dylan dice que harás esto por nuestro bebé. Dice que harás lo que sea necesario para que él viva. Varane dice que si me amas, tienes que hacer esto. Siempre vine a ti. Siempre volví a ti y volveré otra vez. No puedo dejarte, Dylan. Dice que pase lo que pase, el único lugar al que llegaré eres tú. Logra convencer a Dylan. Él será nuestro hijo. Nuestro hijo no crecerá sin un padre. Dice que nuestra historia no terminará infelizmente. Mientras tanto, Zebahir grita. Carabéis, estoy aquí. Él pregunta ¿puedes aceptar invitados? Varane le dice te amo a Dylan. Se despiden diciendo, yo también te amo. Esta vez Dylan escuchará a Varane. La tensa espera continúa en la mansión. Azade dice que mientras tanto me está pasando algo. Se desmaya. Zebahir entra en la cabaña. Le pregunta a Varane, no está Dylan. Luego empiezan a pelear. Zebahir, te dije que no me entregaras a mi padre. Él dice, sabes que intenté matar a Frat, Cian e incluso a tu esposa, aunque no fuera intencional. Varane no puede soportarlo más. Empieza a golpear a Zebahir. Sin embargo, Zebahir le arroja las hierbas a la cara. Le golpea la cabeza con una piedra y lo deja inconsciente. Mientras tanto, Dylan llega a Frat. Sin embargo, no puede entender nada de las conversaciones. Sin embargo, Zebahir no querrá matar a Varane de inmediato. Zebahir Dylan Carabey dice, te encontraré. Dice que no me canses, que te encontraré de todos modos. ¿Hasta dónde podría correr una mujer embarazada? Mientras Dylan escapa, su bebé estará en peligro. Por otro lado, Aarun prepara el postre favorito de Jasmine. Lo llama al restaurante. Engaña diciendo que hay mucho trabajo. Zebahir dice que no me gusta el escondite. Salga. Está bien, está bien, está bien. Si digo manzana, sal, si digo pera, no salgas. Te encontraré Dylan. Dylan recuerda las palabras de Varane. Pase lo que pase, no mires atrás, no importa lo que escuches, no vuelvas atrás. Sigamos adelante por nuestro bebé. Mientras tanto, Cian y Frat avanzan hacia la cabaña. Cian y Zebrille creen que todos sus problemas terminaron con la llegada de sus hijas. Aarun le da el postre que le preparó a Jasmine. Sin embargo, a Jasmine no le gusta mucho. Dice que es demasiado dulce. Arun, no comenté así sobre tus galletas saladas. Significa que te amo más, dice. Cuando Jasmine continúa comiendo el postre, Arun la detiene. Frat, Cian y Akif llegan a la cabaña. Empiezan a mirar a su alrededor. Dylan llega a la orilla del mar. Lo que sea que estés haciendo está ahí. Es bueno arruinando todo. Cuando Dylan se pone de parto, calma tanto a su bebé como a ella misma cantándole una canción de cuna. Luego recuerda sus recuerdos con Varane. La buena noticia del bebé, el momento en que expresaron su amor. Luego dice espera bebé, espera. Mientras tanto, Zebair se acerca a Dylan. Dylan dice que tengo que hacer esto. Él piensa que tiene que hacer esto. Él apunta su arma. Cian, Frat y Akif intentan encontrar a Dylan. Zebair se echa a reír cuando ve a Dylan. Él dice, te encontré. Dylan le pregunta a Zebair dónde está Varane. Zebair dice que ambos sabemos que no puedes golpear a nadie. En cuanto a Dylan, no sabes nada. Haré cualquier cosa para proteger a mi hijo y a mi bebé, afirma. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Amén. 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 Amén.